¿Qué es la Universidad de Costa Rica? ¿Qué es la Universidad de Costa Rica? ¿Qué es la Universidad de Costa Rica? Yo creo que tiene que ser como la voz de alerta y no lo ha sido en relación a que estamos mal. ¿La mafia en el fútbol, don Amado, es de orden mundial? Sí, claro, porque lo vimos a raíz de todo lo que pasó con la FIFA. Sí, el fútbol, todo lo que es el juego olímpico, el comité olímpico. En realidad, el deporte como tal ha estado durante muchos años en manos de mafias, pero aquí no teníamos eso. Don Amado, usted ha hecho cuestionamientos directos sobre la transparencia en el fútbol costarricense. ¿Podríamos ponerle una viñetita y decir cuáles son esos en transparencia, cuáles son esos cuestionamientos? Bueno, yo creo que empezamos por todo lo que ocurrió alrededor de la federación con don Eduardo Lee, que no es exclusivo de esta época, sino que ya el tema, digamos, de la transparencia y de la falta de principios en el manejo, digamos, deportivo, vienen de muy atrás. En el mundial del 2006, por ejemplo. ¿Alemania? Costa Rica hizo una fiesta de reventa, lo cual es totalmente prohibido, porque ese dinero no ingresó a las arcas de la federación con el valor que cada entrada tuvo en reventa, digamos. Si entró, fue con el valor oficial. Pongámosle el contexto a la gente, don Amado, porque usted lo que dice es verdaderamente grave. La reventa de esas entradas de un partido inaugural Costa Rica-Alemania, ¿se imagina el precio en la calle? Seis, siete, ocho, o más veces, lo que realmente valía la entrada. Hasta diez décimas, claro. Sí, sí. Es que grave esto, ¿no? ¿Y no pasó nada? Gravísimo porque, vamos a ver, recordemos que en Italia 90 nosotros tuvimos un mundial donde también hubo un premio que sorprendió a todos, porque no teníamos esa experiencia de que uno iba a un mundial y se ganaba tanta plata. Y esa plata terminó no solo en nada, sino que además generó una serie de deudas por un fideicomiso que se había abierto en aquel momento, que fue mal invertido el dinero y al final el fideicomiso hubo que extinguirlo y Costa Rica, la Federación de Fútbol, quedó totalmente endeudada. Ahí se cuestionó a los dirigentes por incapacidad, pero después de eso, a raíz del Mundial de Alemania 2006 y lo que pasa posteriormente, ya ahí no es un tema de incapacidad, sino que ahí hay un tema de integridad, que yo creo que arranca un poco esta ola de que el fútbol se convirtió en un negocio para mucha gente y algunos con poco escrúpulo se han metido ahí viendo a ver qué pueden obtener a toda costa, a ver cómo ganan sin respetar las reglas del juego y hemos visto, o sea, el fútbol aquí ahora es una guerrilla entre equipos, entre dirigentes, ya no es un deporte. Voy a ser muy puntual, porque cuando yo a usted le decía cómo está el fútbol, usted me dice que el fútbol parece que está enfermo. Ese fútbol, cuando le dije que si en el ámbito de la transparencia podríamos llamar a graves errores o a peligros y preocupaciones, usted me dice mafia, corrupción, falta de transparencia. Usted ha utilizado un concepto que a mí me llama mucho la atención, que es fair play financiero. Sí, claro. ¿Cómo podemos entender el poco acuerdo en fair play financiero hoy por hoy que hay en el fútbol costarricense? Ok, para que haya fair play financiero tiene que haber igualdad de condiciones. O sea, si usted tiene una empresa y sus socios tienen mucho dinero y quieren invertirla en esa empresa, pues bienvenido. Pero cuando se compite con dineros cuya procedencia no es tan claros, y además hay investigaciones que vinculan a dirigentes o socios de alguno de esos equipos con actividades ilícitas, eventualmente los demás competidores están en una desventaja. Lo vamos a decir muy claramente, la FIFA, por ejemplo, prohíbe que una empresa futbolística pueda participar, una persona que además participa en un negocio, por ejemplo, de apuestas. Así es. Eso es totalmente ilegal para la FIFA, ¿cierto o no? Claro, claro que sí, porque por razones obvias. O sea, imagínese que las apuestas y el fútbol son incompatibles. Entonces, bueno, yo diría que cualquier actividad deportiva incompatible es en el sentido de que haya un dirigente o un socio que esté ligado a las apuestas, porque usted puede arreglar los partidos y usted se puede hacer millonario, o puede hacer millonario a alguien si logra, aparte de tener su negocio de apuestas, poder manejar lo que pasa dentro de la cancha. ¿Cómo nos saltamos eso, don Amado? Porque se lo saltaron, claramente. Bueno, aquí la Federación de Fútbol, por ejemplo, el año anterior, anunció que iniciaba una investigación contra un supuesto socio del club espor herediano, al cual el club espor herediano niega que, digamos, que sea socio, pero que hay muchos indicios de que realmente tiene alguna relación importante en el club, porque usted lo ve en las premiaciones, porque usted lo ve en los viajes que hace el herediano cuando hay sorteos, por ejemplo, de CONCACAF, usted ve a ese dirigente ahí acompañando a los clásicos dirigentes del club o al entrenador, y hay algo muy importante, el señor David Patey, en aquella famosa conferencia a raíz de la denuncia que se hace por el expediente que la fiscalía estaba tramitando en aquel momento contra Patey y Scott Brannan, el señor Patey dice, este señor Brannan es amigo mío, lo conozco desde hace 10 años, es socio del club espor herediano y además dice, tiene una casa de apuestas. Todo eso lo ponen a picota y la consecuencia inmediata de eso, de esas declaraciones es que dos días después David Patey deja ser el presidente del herediano. O sea, por propias declaraciones del mundo deportivo, su exposición hace evidente la salida de un dirigente de un equipo de fútbol. Claro, pero yo lo que siento es que quisieron callarlo, no creo que él lo haya hecho pensando en que lo podía perjudicar, declaró eso no siendo consciente de lo que estaba diciendo, una inocentada, pero le costó el puesto de presidente, porque si usted ve, herediano sigue negando que el señor Brannan sea socio o directivo del club, pero lo sigue exhibiendo en la última premiación donde herediano es campeón, el señor Brannan está en la premiación, recibe su medalla y el señor Patey no volvió a aparecer. La suerte de los dos en relación con el expediente es la misma, porque herediano dice, bueno, don Scott Brannan es un aliado nuestro y él puede estar en la premiación si nosotros queremos, porque él además es inocente, lo cual, digamos, técnicamente sí, pero sabemos qué pasó con ese expediente. En el caso de Patey, también es inocente. O sea, la misma situación de Brannan habría que aplicarse a la Patey, sin embargo, el señor Patey está desaparecido del fútbol y el señor Brannan sigue ahí. Creo que le cobraron lo que él dijo, que en realidad pareciera ser lo cierto. Me quedo con estas declaraciones suyas y sobre todo porque en ocasiones vemos a alguien que le cuelgan la medalla, lo que pasa es que no sabemos de dónde viene. Estamos en 360 con el super mega carga don Amado Hidalgo, periodista y abogado, pero además un hombre que escribe y dice lo que piensa. Regresamos, esta es su casa, el Canal 15, Universidad de Costa Rica. Estoy con Don Amado Hidalgo, periodista y abogado, hablando de fútbol, algo que no nos podemos dar el gusto siempre, sobre todo con una contraparte que sepa tanto. Don Amado, ¿alguna vez lo han querellado? Sí, una vez. ¿Ha sentido que eso lo ha intimidado o amenazado para seguir haciendo su labor profesional? No, por supuesto que no. De hecho, fue una tontería. Había un señor aquí, español, que estaba ligado al atletismo y yo había hecho en la revista Triunfo un reportaje acerca del negocio en el que se habían convertido las carreras pedestres y el señor se sintió aludido y me querelló, pero dichosamente no pasó a más. No existe la famosa versión de los heredianos de que en la época de Don Isaac Saso él me había querellado y que yo había perdido una querella y que iba para la cárcel y que a raíz de eso Triunfo quebró y que por eso yo ahora me descrito con heredia. Eso es un cuento urbano que se crearon ahora para justificar la actitud, digamos, que yo he tenido exigiendo la transparencia que creo yo que debería tener la gente del Club Espor Herediano. ¿Qué sirve el programa entonces para limpiar un fake news que anda por ahí? Don Amado, el fútbol es para disfrutarlo, pero usted nos mencionó en el bloque anterior el caso de Don Adrián. Yo quisiera tal vez destacar sobre todo como equipos que están en miseria y que inclusive están en ocasiones, no digo en miseria de descenso, digo en miseria económica, y que muchas veces empresarios se los disputan y que inclusive cuando van a la cancha dicen que están dispuestos a derramar sangre para sacar a alguien a balazos. Sí, bueno, la otra vez en Limón hubo una intervención de la policía porque supuestamente uno de los grupos en disputa iba a tomar algo así como una película o novela narco, un grupo de los que estaba afuera iba a tomar el estadio Juan Gován, la administración a la fuerza. Y usted lo dice bien, Marlon, ¿cómo es posible que un equipo que tradicionalmente ha estado casi en una quiebra como Limón, que no se les paga y todo lo demás, sea el centro de una disputa entre grupos, además grupos extranjeros, cuya procedencia... Dueños extranjeros casualmente son empresarios. No es clara y que algo que representa económicamente tan poco como un equipo de la talla de la Sodele sea objeto de una disputa. No por su calidad futbolística, sino por su situación económica. No, no, Limón como provincia es una de las zonas más ricas futbolísticamente del país y había que aclararlo, ¿verdad? Y ha tenido grandísimos jugadores y lo sigue teniendo. Es posiblemente la mejor cantera que tenga el fútbol de Costa Rica. Pero a nivel de dirigencia ha sido un fiasco en los últimos años y le ha dado cabida a un montón de gente que además ensucia el fútbol y que le agrega más arena a toda esta oscuridad que hay alrededor de la dirigencia nuestra. Tenemos a Limón, tenemos el caso mismo de universitarios, tenemos a Guadalupe. Ahora surgió un disque convenio entre Herediano y Grecia que además involucra a unos mexicanos, que involucra a dirigentes o gente del Herediano metido en la dirigencia de Grecia, lo cual implica que todo está muy revuelto y muy oscuro. Qué montón de inversión extranjera en los partidos, más bien en los equipos de fútbol, ¿verdad? En época en la que nadie quiere invertir en la calle. Casualmente en otro 360 hablábamos con un economista que la plata no está para tirarla, sino más. Si yo tuviera dinero, yo donde menos invertiría en este momento sería en el fútbol. Yo me buscaría cualquier empresa menos el fútbol y mucho menos lo haría en un equipo como Grecia, como Limón, como Goicoechea o Guadalupe, perdón, o la misma universidad. Que no tiene que ver nada con la Universidad de Costa Rica. Sí, perdón, universitarios, no tiene nada que ver con la universidad. Porque ahí yo lo que estoy comprando es un montón de deuda. ¿Y cómo hago yo para hacer en un país donde la afición ya está repartida, donde los anunciantes siempre apuestan a ganar? Bueno, como es lógico en el fútbol, donde la televisión ya tiene sus equipos bien determinados, sus montos por esos derechos bien determinados, ¿cómo hace usted económicamente para revertir la situación económica de un equipo así? Esas son las grandes dudas que deja ese tipo de inversión. Porque usted dice, ¿realmente estarán invirtiendo o estarán utilizando ese equipo para otra cosa? ¿Cómo hacen los equipos al final para pagar esos salarios, esos inversionistas que usted pone ahora? Es curioso porque usted ve, la mayoría de esos equipos tienen problemas con la caja. La mayoría de esos equipos tienen problemas con el pago de sus jugadores. Es curioso, porque entonces pueden invertir para una cosa, pero para otra no. Exactamente. Usted ve que Heredia tiene una deuda, digamos, muy grande con la caja, de 400 y resto de millones de colones. No deberían darles permiso para jugar, don Amado. Tiene problemas con Hacienda. Bueno, nosotros tenemos una comisión de licencias aquí que es de mentirillas, como casi todo en la organización del fútbol. Porque esa comisión de licencias tiene una serie de requisitos que deben cumplir los equipos, entre ellos estarán al día con la caja. Podríamos decir que ellos son responsables de este desorden. Claro, ellos y la Federación Costaricense. Voy a enumerar para que a la gente le quede claro, porque entre el bloque 1 y este 2 quedan muchos nombres desperdigados. Adrián Castro, tal vez el primer caso de un dirigente del fútbol nacional que fallece en condiciones todavía creo que no tan claras. No se aclaró nunca porque, ¿cuál fue la razón por la que lo mataron? Tenemos el caso de Maynor Vargas. Que además, perdón, era socio de don Eduardo Oliver. Eso es importante. Eso es un dato muy importante. Lo recuerdo, lo recuerdo. En Punta Arenas. Sí. Luego Maynor Vargas. Que está todavía en la cárcel en Estados Unidos. A raíz de supuestas estafas que cometió con seguros y cuyo dinero invirtió en el fútbol de Costa Rica en una actitud que nos recuerda un poco el presente, ¿verdad? Que metió dinero en diferentes equipos, sí. Fue campeón con brujas. Invirtió dinero en diferentes equipos y al final, pues, el castillo se le derrumbó. Y don Eduardo Lee, tal vez el más reciente de estos casos grandes. Federación de Fútbol. Y ahora doy un salto a uno que usted mencionó en el primer bloque, que merece la pena que la gente lo entienda. Un dirigente, o más bien presidente, de un equipo de fútbol de primera división fallece, me parece, en una situación total de homicidio. Y al día siguiente ese equipo está jugando fútbol. Bueno, no al día siguiente, el mismo día. Domingo. El señor Marcelo falleció un domingo. Y ese día Limón, creo que era Limón, y Universitario jugaban en la tarde. Y yo nunca había visto eso en el fútbol. Por lo menos el luto se aplica. Sí, claro. O sea, hay un respeto, porque entiendo que el señor era el presidente de Universitarios. Así es. Y sin embargo, ese mismo día los equipos jugaron. Lo cual quiere decir que no había ningún vínculo emocional, ni afectivo, ni de ningún tipo, entre ese señor y la institución. No lo conocían. Lo cual habla muy feo de ese tema del que hemos estado analizando ahora. Que hay unos señores aquí que están metidos en el fútbol, que nadie sabe de dónde aparecieron, de dónde, si realmente aportan o no aportan dinero, qué es lo que están haciendo con los equipos. Porque si no, por lo menos el país futbolístico hubiera llorado a ese señor y no fue así. Me quedo con una lista de cuestionamientos que merece la pena que se hagan en el fútbol hoy en día. Que Don Amado pone hoy en esta mesa de 360, pero que desgraciadamente parece que está blindada por alguna categoría especial que hace que nadie le toque el fútbol costarricense. Ya casi regresamos con Don Amado Hidalgo. Regresamos, estamos en la casa del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica con Don Amado Hidalgo, abogado y periodista. ¿A quién le toca preservar la imagen del fútbol costarricense? A la federación, por supuesto. ¿Qué hace malo? Bueno, yo no sé si lo hace malo o si no lo hace. A mí me parece que peca de omisión. Peca de omisión porque, a ver, yo creo que hay una serie de situaciones que debería haber asumido la federación, ya sea directamente por medio del comité director o por medio de la comisión de licencias, para poner orden y no lo ha hecho. ¿No quieren o no se los permiten? Hay muchas cosas. Por un lado, yo siento que hay miedo. Me parece que hay miedo de hacer, de investigar. Hay recientemente un convenio con el ICD para tratarte, digamos, de por lo menos intentar analizar financieramente a los equipos. Pero yo siento que no hay, no existen los protocolos, no existen los reglamentos y tampoco la gente capacitada en la federación como para pedirle a un club X que realmente aporte la información financiera, los flujos de caja, la procedencia de los dineros, los libros y todo lo demás. Yo creo que eso la federación no lo tiene. Pero, don Amado, ¿se gana bien en la federación? Si uno llega, ¿por qué no puede poner orden? ¿Hay algún ecosistema que le hace imposible eso a quien dirige el fútbol costarricense? Esta federación costarricense de fútbol, hablando del comité director, está muy cuestionada, ¿verdad? Porque recordemos que muchos de estos integrantes estuvieron en la época de don Eduardo Lee. Y yo siempre he dicho que ellos, si bien no se ha comprobado que alguno haya tenido una participación directa en los hechos que se le atribuyeron a don Eduardo, sí pecaron por impericia, por negligencia. Aparte de eso, hay una historia muy famosa que es la historia del mundial infantil femenino, donde hubo una rebatiña de dineros y proveedores que estuvieron vinculados, establecido así por la misma FIFA, que estuvieron vinculados con acciones irregulares, que se apropiaron de dinero que no les pertenecía, que cobraron de más, que dieron servicios, que más bien, que no dieron servicios, que sí cobraron. Situaciones de ese tipo que están ahí establecidas en una auditoría que hizo la FIFA, siguen estando vinculados a la federación. Y nadie ha hecho nada por... Y le sumamos tal vez algo más reciente, algo que se ha llamado supuestamente como un caso en el que hasta el propio exdirector técnico de la Selección Nacional, don Gustavo Matosas, fue nombrado irregularmente. Bueno, evidentemente. Eso lo analizamos mucho en diferentes instancias y decíamos que ahí se habían saltado los protocolos que la misma federación había establecido para escoger a un técnico. Y escogieron un señor que al final resultó que extorsionaba a empresarios y a jugadores para que lo contrataran o para contratar el futbolista. Lo cual, digamos, le agrega una pizca más de ese morbo que tenemos en relación con todo esto que ha pasado a nivel de dirigencia, que no ha sabido enfrentar las crisis. Ahora, el registro público está analizando la situación del nombramiento último de los miembros del comité director. Ya se estableció que los delegados de la segunda división que votaron para elegir al comité director no estaban legalmente nombrados. Lo cual, seguramente, cuando se resuelva el tema del comité director, que es, digamos, un expediente aparte, tendrá que resolver que hubo nulidad en esos nombramientos. Todo eso hace que estos señores que están ahí estén más preocupados por preservarse en sus sillas que por lo que está ocurriendo en el fútbol. Cuando hablábamos de que no hacen nada, bueno, no hacen nada. Primero, porque yo siento que no están legitimados. Están muy cuestionados por su pasado y por esta situación del nombramiento. Y, por otro lado, también siento, y lo decía anteriormente, que le da miedo meter mano en una situación que para ellos también debe ser incómoda y peligrosa. ¿A la prensa deportiva le da miedo meterse en estos temas? A la prensa deportiva le da mucho miedo. ¿Usted, que ha estado vinculado a este mundo, ha sentido o ha visto que se den presiones verdaderamente? Por supuesto. ¿De qué tipo? Económicas, sobre todo. ¿Pero cómo al periodismo? ¿A las empresas periodísticas se refiere, más bien? No, no, a los mismos periodistas. El problema aquí es que hay periodistas que se olvidan de cuál es su misión y creen que representan no solo al, vamos a ver, al profesional, sino que tienen que representar los intereses comerciales de la empresa para la que trabajan. Y yo le puedo decir, y lo he dicho, el ESMA lo dije en el mismo Canal 7, yo fui invitado a una entrevista en Canal 7, y estando al aire, un señor de la Federación, don Rodolfo Villalobos, el presidente, llamó para reclamar que qué hacía yo ahí. Y un periodista del mismo canal le daba explicaciones y le decía que no. ¿Y lo sacaron de la entrevista? No, no, no me sacaron de la entrevista, pero sí bloquearon la entrevista en la página. Lamentable. Sí. Desgraciadamente eso ha ocurrido. Ha ocurrido en zona técnica, se han dado llamadas del mismo Rodolfo Villalobos, incluso en alguna ocasión, diciéndole al macho Acuña, al director, que me iba a ir a buscar para arreglar las cosas conmigo de la forma, bueno, de una forma... Intimidatoria. Intimidatoria. Sí, claro, claro, y yo lo he hecho público, o sea, primero porque... ¿No ha tenido por su vida que le pase algo, don Amado? Bueno, yo creo que a mí no me gusta, digamos, ese tema del protagonismo, porque uno como periodista yo creo que nunca... No, lo digo porque hoy estamos conversando algo muy delicado y de repente me puede tocar amigos. Y es la primera, claro, es la primera vez que me lo preguntan, yo lo hablo con amigos, yo tengo muchos amigos heredianos, liguistas, aprisistas, o sea, uno en esto tiene que ser claro que el periodista no está en contra de ninguna institución, no está en contra de nadie en específico, está haciendo su trabajo. Y a mí muchos amigos de diferentes bandos me dicen, no se meta en eso, no se meta en eso, a usted no le da miedo, no le da miedo que le ocurra algo. O sea, yo nunca me he puesto a pensar que realmente me puede pasar algo, sin embargo, bueno, tenemos antecedentes, el caso de don Parmenio Medina, que tal vez por pensar que no le podía pasar nada, pues realmente le ocurrió. Pero bueno, yo creo que cuando uno asume una tarea profesionalmente y cree que está haciendo las cosas correctamente, hay que asumir las consecuencias de lo que pueda pasar y yo espero que no pase nada. Pues espero que sí y que estas declaraciones sirven también para que nunca le pueda de algún modo pasar una circunstancia así. Don Amado, de algún modo esta nueva forma de ver el fútbol como un negocio, me quedan como dos minutitos, quisiera que la gente entienda un poco el panorama de que ahora la televisión para poder ver partidos hay que pagarla. Entonces, este negocio del fútbol cambia el panorama. Sí, desgraciadamente hemos llegado a un nivel, no solo aquí internamente, sino que usted ve que en la CONCACAF ahora se inventaron un montón de torneos de todo tipo para hacer dinero. La CONCACAF quedó semiquebrada cuando intervino el FBI y la justicia norteamericana porque le decomisaron un montón de bienes, porque le cerraron un montón de negocios que tenían y entonces empezaron a tratar de replantear, digamos, el esquema de funcionamiento y usted ve que a partir de eso, por ejemplo, los presidentes de las federaciones de fútbol que están representados en la CONCACAF ahora tienen asignado un salario. Bueno, don Rodolfo Villalobos gana 120 mil dólares al año pagado por la CONCACAF. Antes eso no existía, tenían otros negocios, pero al acabárselo de esos negocios, bueno, lo replantearon. Por eso no se lo pelean tanto. Eso, por supuesto. Eso también ha provocado que la gente ligada a los contratos televisivos, a los patrocinios y todo, que estaban ahí pululando alrededor del fútbol, ahora busquen otras formas de hacer dinero. Si usted ve la historia de la televisión latinoamericana en relación con el fútbol, se va a encontrar un montón de actos de corrupción donde están Televisa, Univision, ESPN, prácticamente todas las grandes empresas televisivas del continente han estado ligadas de una u otra forma a la corrupción. Entonces, esto que estamos viendo es una parte, es una forma, digamos, de recuperar esas posibilidades económicas que tenían ante los canales que ahora, desgraciadamente, pues, desgraciadamente para ello, ¿verdad?, dichosamente para la limpieza del fútbol se les acabaron. Entonces, están buscando otros. Dolorosas declaraciones de don Amado Hidalgo acá en 360. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es bueno, con un colega, hablar de periodismo y, sobre todo, de la realidad de nuestro fútbol. En miseria, lamentable y lleno de muchas, muchas cosas nubladas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenísima noticia. Buenísima noticia.